Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A gritar de frío tu piel A quemar, qué sé yo, tu boca Y morirme allí después Y si entonces temblaras por mí Y llorarás al verme sufrir Ay, sin dudar, tu vida entera dar Como yo la doy por ti Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y qué más da Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Y salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación No hay que ser mi salvación No hay que ser tu héroe No hay que ser tu héroe Que te quiero No hay que ser tu héroe Si pudieras ser tu héroe Ah, déjame tocarte Quiero acariciarte Una vez más Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu héroe Salvarte a ti mil veces Vuelves a ser mi salvación Quiero ser tu héroe Si pudieras ser tu héroe Porque salvarte a ti mil veces Vuelves a ser mi salvación Vuelves a ser mi salvación Quiero ser tu héroe Vuelves a ser mi salvación 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 Gracias.